¿De qué están hechos los tampones que utilizas? La mayoría de los tampones y compresas que las mujeres usamos diariamente pueden estar realizados con materiales sintéticos y con componentes químicos como la celulosa, el rayón, la viscosa y el plástico. La viscosa es una fibra artificial que se obtiene de la celulosa de los árboles la cual pasa por duros tratamientos con productos químicos que pueden ser nocivos para la salud. ¿Quieres saber las consecuencias? Estas fibras pierden consistencia cuando el tampón está mojado lo que puede provocar que al retirar el tampón las fibras de rayón se queden en las paredes vaginales provocando entonces las irritaciones habituales. Después de unas horas, estas fibras que flotan en el agua son parte de la viscosa que se queda en el interior de tu vagina, provocando así las irritaciones habituales o vaginitis. Si notas que el tampón te arrasca al ser extraído, este puede ser el motivo. El 68% de las mujeres encuestadas notan que el tampón les rasca al ser extraído. Existen alternativas saludables. Los tampones Masmi están realizados en 100% algodón orgánico y además cuentan con un velo de seguridad que rodea el núcleo absorbente evitando así que fibras de algodón se queden en el interior. Yo, después de saber esto, ya no puedo volver a usar celulosa en mi zona más íntima. Yo me paso el algodón. Entra en masmionline.com, pide tus muestras gratis y pásate tú también al algodón. ¡Gracias!